Llegamos a octubre, es 15 de octubre el día de hoy y no tenemos ni una sola reseña todavía de discos de este mes. Algo anda mal. Entonces, ¿qué decido hacer para compensar un poquito la falta de cobertura de lanzamientos? Vamos a hacer un nuevo video de recomendaciones. Fede recomienda, el cuartel recomienda 5 álbumes de metal del mes de octubre que considero que ustedes pueden disfrutar. Vario pinto, ¿eh? Ecléctico, no estamos hablando solamente de metal extremo, no nos ceñimos a ningún subgénero en particular. Sino que vamos a navegar, cada uno de estos discos va a tener una inclinación un poquito distinta, un poco diferente. Así armamos un top para todos los gustos, ¿ok? Y esto no está ordenado en un ranking jerárquico, más a fin de mes, a fin de octubre cuando hagamos seguramente el ordenamiento de discos que tuve la chance de escuchar. Ahí sí vamos a hacer una suerte de tier list, pero por lo pronto son 5 recomendaciones que para mí vale la pena que puedan chequear. Los invito a dejar en comentarios otros discos que acá no hayamos recomendado, ¿ok? Vamos a arrancar con una banda, creo que por ahí es la más conocida, la más clásica de acá. Aunque siempre, para mi gusto, la verdad han sido una banda sumamente infravalorada dentro de lo que es el metal. Y me estoy refiriendo a Prong, ¿ok? Prong, la banda de Nueva York, liderada por Tommy Victor, presenta su décimo tercer álbum de estudio titulado State of Emergency. Y bueno, la verdad que tengo que decirles que es un disco que si conocen de lo que va Prong, es un álbum que suena 100% a Prong. Una banda que a mediados de los noventas, cuando apareció a principios, mejor dicho, mamó mucho del thrash, del groove, pero obviamente también de la escena del famosísimo New York Hardcore. Para crear una combinación de un metal rifero, asesino, bien carnicero. Y este State of Emergency no es la excepción, sale por Steam Hammer y es un ataque de grooves consistente. Dead Descent, el tema título, Breaking Point, Non-Existence, arranca ahí con unas... Bueno, no me acuerdo si es la de Non-Existence o Light Turns Black, con algunas melodías ahí pseudo disonantes, estribillos muy pegadizos. Realmente Prong, digamos, a la sombra de bandas como Pantera, como Machine Head, Biohazard, Helmet y entre otras. Son conocidos, claro, pero siempre quedaron un poquito relegados y dentro de la comunidad metalera a mí siempre me gusta ver que es una banda a la cual se reivindica un poco. No es para todos los gustos, tal vez, algunos la encontrarán un poco básica, por ahí algunos encontrarán que a la voz de Tommy Victor les falta un poquito de punch. Pero creo que todo eso es lo que hace esta banda genial y es Prong entregándole a la fanaticada lo que quieren escuchar. Así que, gran trabajo de esta banda norteamericana, lo recomiendo mucho. Segundo lugar, repito, no es un ranking, vamos a hablar de una banda que venía bastante, bastante hypeada y que ya también lo viene haciendo hace varios años, que es Sulfur Aeon, una banda alemana de Black & Death Metal que presentó este pasado 13 de octubre su nuevo álbum titulado Seven Crowns and Seven Seals, sale vía Van Records. Sulfur Aeon es una banda que yo conozco hace un tiempito, la verdad, no desde que salieron, pero sí desde el segundo o tercer disco. Bueno, que tampoco es tanto porque estamos en el cuarto, ¿no? Y siempre fue una banda que me gustó, o sea, Black & Death Metal, pero piensen en un Black & Death Metal por ahí levemente más atmosférico, con mucha preponderancia en la guitarra. Y una cosa que le nota Sulfur Aeon en este álbum, que por ahí digo, es un error de juicio mío, o será que los anteriores no los reescuché para este ejercicio, porque simplemente me dediqué a disfrutar los discos y no son reseñas extensas estas, sino más bien pequeños comentarios sobre discos. Lo noté que le faltaba un poquito de punch en lo que es la producción. Obviamente tenemos una batería bastante acelerada, aunque también hay partes en las cuales se genera una atmósfera medio doom también. Y creo que hay algo que le falta a este disco que a mí me haga decir, ok, el todo de las guitarras, de la batería, del bajo y de las voces, me golpeó la jeta, ¿no? Como que siento que es un ataque correcto, está muy bien el disco, realmente es un disco que no baja del 8, 8.5 incluso, pero siento que le faltó una vueltita de tuerca más a la producción para que tenga una pegada un poquito más contundente, ¿no? Pero bueno, sin embargo, nada, minucias, ¿no? Lo van a disfrutar mucho el disco, son 46 minutos, 7 canciones, gran laburo de guitarra sobre todo, como dije. La batería está bien, creo que no es una bata súper jugada tampoco, es rápida obviamente, blastea doble bombo rápido, pero no es sumamente creativa. Creo que en Soul4Aidon ustedes tienen que prestar exclusiva atención a las guitarras, que es donde está una gran parte del disfrute, para mi gusto, ¿no? Pero bueno, muy buen trabajo. Continuamos. En el tercer lugar encontramos a una banda, ya hacía falta hablar un poquito de Power Metal acá en el canal, que hace tiempito no hablamos, y estoy muy contento de decirles que este es otro de mis discos top, posiblemente, de Power Metal, de lo que va del año, junto a Sacred Outcry y posiblemente Twilight Force. Me estoy refiriendo a Theocracy, una banda de Estados Unidos, de Power Metal cristiano, con cosas pro, medio épicas también. Bueno, la banda presenta Mosaic, dicho en castellano, este 13 de octubre, vía Atomic Fire Records. Nada, Theocracy es una banda, es ese Power Metal rápido, técnico, piensen, obviamente en clásicos como Halloween, Stratovarius, pero con aquellos leves tintes progresivos, más leves incluso, que una banda como Symphony X, pero la atmósfera te ubica mucho en ese baile, ¿no? Incluso, fíjense, un tema como Red Sea, que es la canción que cierra, incluso hasta uno podría rememorar un tema épico como lo es el cierre de The Odyssey, por ejemplo, para Symphony X, pero lo que tiene también Theocracy es que los riffs en algunos momentos se vuelven más pesados de la cuenta como para hacer simplemente un Power Metal, ¿no? Algunos riffs realmente son tan machacantes y tan heavys que hasta te viajan un poquito al thrash, musical y armónicamente hablando, porque, digamos, las voces del señor Matt Smith son bastante angelicales, podríamos decir, ¿no? Pero realmente es un álbum que no se sobreextiende, que todos los temas tiene lo suyo, algunos van rápidos a las chapas, unos son más mid-tempo, te grubean más, hay un muy buen laburo de teclados, temas que se vuelven un poquito más épicos, yo realmente creo que si les gusta cualquier ramificación del Power Metal, no sé, hasta, digo, mucha influencia incluso por ahí una banda como Angra, ¿no? En Theocracy, van a disfrutar mucho, mucho este trabajo sumamente recomendado para todos ustedes. En el cuarto lugar les voy a recomendar el nuevo álbum, es el décimo, si no me equivoco, de esta banda, un grupo de Death Doom de Grecia llamado On Thorns I Lay, que presentan su disco homónimo, si después de tantos años decidieron lanzar un álbum homónimo, ya saben lo que pienso yo de los álbumes homónimos, creo que son bandas que buscan, como decirle, bueno, le pongo a este disco el nombre de mi banda porque siento que tranquilamente refleja lo que quisimos transmitir en nuestra carrera, ¿no? Yo tengo que decir que no he escuchado toda la discografía de On Thorns I Lay, de hecho ni siquiera estaba enterado de que salía un nuevo disco de esta banda hasta que no lo vi ahí en la sección de lanzamientos de Deezer, y yo recuerdo haber escuchado a On Thorns I Lay, sobre todo en su época noventera, que tenían un sonido más, no calcado, pero sí más tirando a los Beauty and the Beast, tipo Tristania, ¿no? Sins of Divey Love, de esas bandas, y ahora me topé, digamos, creo que había escuchado cosas igual un poco más recientes, pero me topé, la verdad, que con un Death Doom épico y bastante melódico, para decir algo, bastante, no bastante, muy bien hecho, o sea, realmente las voces, de acá el vocalista llamado Peter Miladis, son muy poderosas, hay superposiciones de voces también, hay alguna que otra voz femenina aquí y allá, muy poquitas son las que pude distinguir realmente, pero, bueno, es un disco, obviamente, denso, no acelera, o sea, es doom metal, o sea, es la parte lenta de este top que les armamos acá, para aquellos amantes del género, en este caso creo que está correcto el catálogo Death Doom, si bien creo que también el Death Doom, digamos, algunos tendemos a asociarlo más a bandas como Autopsy, como Incantation, o más modernas, incluso Judith Menas, digo, este Death Doom, como que sería un Death Doom épico, yo lo llamaría así, porque también tuve algún que otro conflicto, hablando del disco de Saturnus y tildándolo solamente de Death Doom, porque me parecía más Doom melódico que otra cosa, pero en este por ahí encuentro alguna que otra cosita que me viaje más a eso, no hay voces limpias, está todo bastante roto en todo momento, los riffs son igual de pesados que densos, así que muy bueno el disco de Unthorns I Lay, lo disfruté, 43 minutos, 6 canciones, son algunos temas bastante largos, pero que tranquilamente justifican su duración, creo que el disco que más me gustó, a este de Unthorns I Lay salió el 13 de octubre también, The Season of Mist, el disco que más me gustó del mes, dentro de lo que voy, es de una banda que yo conocí en el 2021, con un disco llamado Skin Show, me había llegado en ese momento el promocional de Season of Mist, y en este año me llegó un promocional, pero de una agencia independiente de esta banda, justamente dije, interesante que vayan a sacar nuevo disco, no lo pude escuchar en su momento cuando me lo mandaron, así que lo escuché hace dos días cuando salió, y la verdad, chapó este álbum, chapó esta banda, creo que es de las bandas más creativas, y eso que hay muchas bandas creativas dando vueltas ahora, me estoy refiriendo al grupo The Lions Daughter, una banda de Missouri, Estados Unidos, que presenta su quinto larga duración, llamado Bath House, de manera independiente lo lanzan encima, The Lions Daughter es una banda muy rara, viejo, porque por ahí las raíces las tengo puestas en el sludge, de hecho, si ustedes entran a Metalum, están tildados de sludge progresivo, pero para mí es una banda más avant-garde que otra cosa, o sea, escuchen temas como Bath House y Maximize Terror, por ejemplo, que son las dos primeras, que son medio black disonante, con cosas sludge, por supuesto, pero temas como 12, 31, 89, que arrancan con ese beat electrónico, y después van variando y variando, incluso no me tiembla el pulso al comparar una banda como The Lions Daughter con un Dot Heimsgaard, por ejemplo, de las flasheadas que se tiran, o con un Dicata Falke, pero con una cuota más cabeza, y más rifera, y mala onda, que es lo que le propicia el sludge, además The Lions Daughter tiene algo que incluye, ellos mismos lo dicen, que tienen mucha influencia de scores, de películas de terror clásicas, de Darío Argento, de John Carpenter, y esos sonidos más bien turbios, los incluyen a lo largo del álbum para generar atmósfera, y ahí entra otra categoría a The Lions Daughter, que es lo atmosférico, verdaderamente yo les digo que si son amantes de la música ecléctica, si les gusta escuchar en un mismo disco electrónica, black metal, death metal, noise, bueno, no sé, lo que ya haya dicho, peguen una escuchada, les va a gustar mucho, y por ahí se vuelve una de sus bandas favoritas, yo creo que con Dicata Falke, son de las bandas más flasheras que hay a día de hoy, al menos que yo he tenido la oportunidad de escuchar, que me están gustando mucho en la modernidad, ¿no? Así que, ya apó para The Lions Daughter, pero todos los discos que recomendé acá, son discos que me gustaron, algunos más que otros, repito, ya lo verán en el ranking de fin de mes, cuando arranqué todos los discos de octubre, pero bueno, por lo pronto, ¿qué les parecieron estas elecciones? ¿Escucharon alguno de estos discos? De ser así, por favor, comentenme acá abajo, en la sección de comentarios, qué es lo que opinan, y si hay alguno que piensan que yo debería escuchar, que les gustó un poco, también ahí está el disco de, de esta banda, ¿cómo es que se llama? Me sale Wolf, pero no es Wolf, bueno, no sé, hay un par que tengo ahí pendientes también para escuchar, y que ya lo voy a hacer en estos próximos días, y por ahí tengamos una segunda sección de recomendaciones, próximamente para todos ustedes, muchas gracias por ver el video, nos vemos la próxima con más contenido acá en el canal, saludos para todos, chau chau.